Por medio de una videoconferencia desde Austria, la Comisión de la Verdad escuchó a Javier Figueroa, quien en su momento fue señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, de participar en ejecuciones extrajudiciales de reos en el país. Figueroa fue subdirector de la Policía Nacional Civil durante los hechos e indicó que salió del país, por lo que fue juzgado y encontrado inocente por la justicia de Austria en el caso Pavón. Además, señaló manipulación de pruebas y testimonios por parte del ente internacional, asimismo violaciones a sus derechos humanos, ya que recibía presiones para declarar según intereses de CICIG. En el último video de grabación, donde el fiscal de CICIG, CICIG, le dice que contestara el prestigio principal en mi contra, el caso Pavón. Durante el interrogatorio que realizó la jueza instructora en mi causa, afectaron a mi familia. Tengo grabaciones incluso de las mismas fiscales de CICIG que me dicen que no salgan ni del territorio austriaco porque están dispuestos hasta a secuestrarme. Comisión de la Verdad. Congreso de la República.